...es de Rebocio, comandante general de la trigésima primaria Brigada de Infantería. Ahora le corresponde el turno al comandante de la trigésima infantería su discurso de orden en esta ceremonia conmemorativa que se desarrolla en las Pampas de Junín. Este discurso se desarrollará justamente en el Aras Sacrosanto del Monumento de Chacamarca. Señor Ollanta, un monumento que se ha edificado en el centenario del aniversario de esta gesta heroica. Señor ministro de defensa, señores congresistas de la república, señor presidente del gobierno regional de Junín, señor almirante, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas, señores autoridades eclesiásticas, militares y civiles, señoras y señores. ¡Destacamento! ¡Descanso! Para un soldado del ejército del Perú, es un honor tener la oportunidad de expresar estas palabras en este santuario de la patria, rodeado de esta indómita geografía andina y en la que expande imponente la histórica Pampa de Chacamarca. Han transcurrido 188 años en la que un puñado de peruanos sedientos de triunfo y gloria por la patria escribieron con su sangre una de las páginas más sublimes de la historia del Perú y de América. Al vencer a un enemigo de la libertad, instituyendo después en el ejército del Perú, como un homenaje a sus hijos predilectos, el 6 de agosto, como día del arma de caballería. Arma de maniobra en la que se sintetizan y conservan intactas las tradiciones del valor, el arrojo, la rapidez e intrepidez de los épicos jinetes de la naciente caballería peruana. Creada por San Martín en los albores de la República, con el nombre de Úsares del Perú, primera unidad de caballería de nuestro ejército. Hoy, rememoramos el centésimo, octogésimo octavo aniversario de la batalla de Junín. Y no es posible hacerlo sin recordar brevemente la épica jornada del 6 de agosto de 1824 y de esta forma poder entender el verdadero valor que encerró el sacrificio de estos hombres. El escenario, la pampa de Chacamarca, horas de la tarde, con el sol cayendo hacia el horizonte. Bolívar había dispuesto que la caballería patriota se adelante a lograr el contacto con las fuerzas realistas, pues éstas mantenían a su caballería cubriendo la retaguardia de sus gruesos que avanzaban hacia el sur. Como si el destino así lo hubiese querido, el contacto se produjo, pero lamentablemente para las fuerzas patriotas, en una posición desventajosa. Esto, aparentemente, es advertido por la experimentada y jactanciosa caballería realista, de quien se decía no había perdido nunca una batalla, y que además, provista de una mejor posición táctica, superando en número y experiencia a la caballería patriota, no lo pensó dos veces y sin demora dio grupas al sur para ofrecer batalla a pesar de la hora. El sol parecía no querer ocultarse sin ver a sus hijos luchar por libertad. La caballería se desplegaron vigorosas en el campo de batalla, y de manera casi natural, se lanzaron una contra la otra. Esperando contacto, se produce feroz, brutal, rápido y violento. Gritos de valor, clarines, dando órdenes, cascos al galope de carga, polvo asfixiante, relincho de caballos, que se entrechocaban, choques de sables y lanzas, eran un escalofriante escenario. Luego, gritos de dolor, muertos, hombres mutilados, clamando por la muerte, polvo y sangre, caballos malheridos, jadeantes, anhelando alcanzar la muerte, para detener el sufrimiento. El desarrollo de la batalla no era favorable. La experiencia y la diferencia numérica lograban su efecto. La caballería patriota estaba siendo diezmada. Los gritos de dolor y el olor a sangre presagiaran una derrota que podría ser decisiva. Mariano de Cochea, herido pero lúcido, dispone la retirada. Y Guillermo Miller lo secunda, iniciándose un repliegue que trata de romper el contrato y salvar lo que se pudiera, para poder luego organizar una contraofensiva. Los úsares del Perú, por su juventud, fueron desplegados tras una loma y aún no habían intervenido en combate. La caballería realista, sabiéndose vencedora, inicia la persecución hacia el norte, sobrepasando sin saberlo la posición de los úsares del Perú. Andrés Razzuri, que retornaba de hablar con Miller con instrucciones para el empleo de la unidad, observó el campo de batalla. El flanco y la retaguarda de la caballería realista. Al ser increpado por Isidoro Suárez, comandante de los úsares del Perú, éste respondió, ¡que cargue! Miller ordena, ¡que cargue! Además, ¡qué bella ocasión! Y sin demora, Suárez, trejo y experimentado soldado de caballería, dispuso de inmediato la carga. Después, la historia, no sabría saber que Miller ordenó el repliegue de esta unidad. Los úsares del Perú se lanzaron a la batalla sedientos de victoria, con un despliegue silencioso y una arremetida feroz y estrendosa. Gritos de valor, arengas, clarines, y el recidar de sus caballos, que parecían entender lo importante de su galope hacia la muerte. Peruanos, sin dudas, en sus corazones y en sus mentes, con el alma, con el alma, el sable y el valor de en la lanza, cayendo como un relámpago del oscureciente cielo andino, que aún con la luz de un retrasado sol, parecía sonreír, a ver la bravura de sus hijos, galopando y golpeando con ferocidad, fortaleza y sin piedad, el flanco y la retaguardia de la caballería realista. Esta, sorprendida de observar la arremetida por la retaguardia y sintiéndose envuelta entre sus dos fuerzas, detiene la persecución y en su afán de sobrevivir, rompe su formación. En una desorganizada retirada que precipitaría la destrucción de su fuerza, ya que la caballería patriota, en repliegue al observar la acción de los úsares del Perú, vuelve grupos al norte y se lanza a la contraofensiva de la que finalmente los realistas pocas fuerzas pudieron rescatar, siendo esta su primera pero gran decisiva derrota, presagio de la capitulación de las fuerzas realistas y principio del fin de la esclavitud en América. El sol terminaba de ocultarse lentamente, satisfecho por la victoria de sus hijos. En el campo de batalla se podía percibir una mezcla de sentimientos contradictorios, pues brillaba finalmente la victoria que producía orgullo, alegría y felicidad, pero a la vez podía observarse la gran pampa teñida de rojo carmesí con la sangre de nuestros hermanos y de sus cabalgaduras. Aún se escuchaban los gemidos y gritos de dolor expandidos por el campo de batalla, lanzados al viento, por heridos y moribundos a quienes el dolor no les permitió quizás entender lo importante y trascendente de su sacrificio y su entrega. Pues ese dolor, como el dolor de un alumbramiento, traía consigo la felicidad de una patria libre, soberana e independiente, pues se había iniciado el fin del ejército realista y su poder en América. Momentos después y sobre el mismo campo de batalla, Bolívar, que no salía de su asombro y que no terminaba de entender como una unidad reducida y según él, poco entrenada, era capaz de actuar por su propia iniciativa, corregir sus errores tácticos y transformar una inminente derrota en una fulgurante triunfo. Que además había permitido destruir casi todas las fuerzas de protección de los realistas, restándoles flexibilidad y movilidad para el desarrollo de la batalla final. Y es en este lugar donde Bolívar dispone el cambio de nombre de esta unidad, los úsares del Perú por úsares de Junín. Soldados de caballería organizados, instruidos y formados por Castilla y creados por San Martín, los que en su primera acción de armas lograron el triunfo de la justicia sobre la opresión, propiciando el principio del fin del dominio español en América, demostrando la opresión, propiciando el principio del fin del dominio español en América, demostrando capacidad y potencial militar del soldado peruano, así como el arrojo e intrepidez de la caballería del Perú, lo que propició la creación del lema que distingue al arma de caballería del ejército desde el origen con gloria. En resumen, el significado de esta batalla es grandioso, pues la iniciación del penúltimo acto de la independencia americana y fue la antesala gloriosa de Ayacucho, donde se acabaría definitivamente con el yugo español. Significa el maravilloso símbolo de hermandad americana que luchó por los mismos ideales, por una misma causa y bajo un mismo símbolo, la bandera roja y blanca de la libertad. Junín, moralmente, es el predominio de las fuerzas del espíritu que da el triunfo a la bravura, al heroísmo y a la inspiración creadora. Junín, militarmente, es la obra magnífica de Bolívar y de la oportuna iniciativa de Razuri que con esplendor indiscrutible del soldado permitió la victoria final. La victoria de Junín se dan los más preciados galardones cuyos jinetes fueron verdaderos autores materiales de la hazaña. Pues, para terminar, deseo que esta histórica Pampa de Chacamarca, perdón, santuario de peruanidad se escuche rotundamente en los cuatro puntos cardinales. ¡Viva los zúzares de Junín! ¡Viva! ¡Viva el ejército! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 Ha sido el discurso de orden a cargo del general de la 31ª Brigada del Ejército peruano Marco Jaime Rebozios. Sin duda un discurso bastante en la cual se ha hecho memoria de cómo se desarrolló la batalla de Junín y de qué forma nuestros héroes dieron su vida en esta batalla para la cual mencionó el general fue la antesala de lo que ocurrió en la batalla de Ayacucho para terminar y dar por fin el yugo español. la Oroya y Junín es prioritaria como eje de desarrollo de las poblaciones involucradas para lograr